Amor en una sesión fotográfica Van a bailar música, disco Señoras y señores Cuarta participante de esta segunda noche del musical de tus sueños El Sartame de Comedias Musicales aquí en la pantalla del 13 Presentamos aquí a la señora Flavia Palmiero Hola Flavia Qué mona está Está bárbara Está mejor que el año pasado Qué bien que le sienta el negro Pero perdón es impresionante Que me haga un electro Que se saque la capa Es una mezcla de Batman, Gatúbela Viste como es la crisis, no alcanzó para todo No alcanzó la tela para todo el equipo Entonces por eso Pero qué bien se la ve, se la ve como contenta Sí, ¿no? Estoy feliz de estar acá, estoy feliz de tener esta oportunidad Otra vez de poder bailar Es difícil esto, es difícil comedia musicales o más fácil bailando ¿Qué sentís? No sé, es un poco más, es una apuesta más fuerte y más interesante para nosotros también Guarda que están muy duros ahí en el jurado Y Pachano está terrible, le mandó el primer tres Ya escuché, ya escuché, ya escuché Así que bueno, pero a disfrutar, a divertirse por una buena causa La verdad agradezco mucho esta oportunidad que me estás dando vos Para estar acá Y bueno, y no estoy sola, estoy también acompañada Así que está bueno Vamos a presentar a quienes van a acompañar a Flavia Por favor que pasen aquí Juan Cruz, Carlos, Fernando, Daniel y Valeria Que es el equipo que va a bailar con ella esta noche Ellos representan el Taller Protegido Corazones Unidos de Jesús María Córdoba Al que asisten niños y adolescentes con capacidades diferentes Donde se dedican a la producción de productos de panadería Y el sueño de ellos es colaborar para conseguir la maquinaria necesaria Y techar el salón destinado a la fábrica de pasta ¿Estamos? Ya estamos, sí señor ¿Alguna vez le tocó hacer el amor en una sesión fotográfica? No, pero... Estaría un poco Estaría un poco el... No vamos a hablar de fantasías hasta ahora, pero... No con tanta gente Perfecto, muy bien Bueno, señores, preparados entonces Debo estar el sartén, Flavia, Palmiro Con este amor en la sesión fotográfica con música, disco Para esa música, maestro ¡Vamos! I don't need your sympathy There's nothing you can say or do for me And I don't want a miracle You'll never change for no one And I hear your reasons why Well, where did you sleep last night And was she worth it Was she worth it I'm strong enough to live without you Strong enough Strong enough And I quit crying I'm strong enough Now I'm strong enough To know You gotta go There's no more to say So save your breath And walk away No matter what I hear you say Baby, I'm strong enough I'm strong enough To know You gotta go So you feel Misunderstood Baby, have I got news for you On being used I could write the book But you don't want to hear about it Cause I've been losing sleep And you've been going cheap And she ain't worth half of me It's true You gotta go Come hell or waters high You'll never see me cry Cause this is our last goodbye It's true I'm telling you Now I'm strong enough To live without you Are you strong enough And I quit crying Long enough Now I'm strong enough To know You gotta go Well, no Señor Flavia Palmiro Aquí, cuarta participante de esta noche En esta segunda gala de comedias musicales Vamos a ver